Hoy estamos en Lamas y estamos preparándonos para recibir la primera cosecha del año. Lamas es uno de los ocho sábats en donde vamos a celebrar los procesos naturales de la Tierra. Cada uno de los ocho sábats es un espacio-tiempo de reflexión y conexión con los ciclos naturales de la Tierra, la Tierra que es la diosa encarnada, el cuerpo de la Gran Madre, de donde todos nacimos y a donde todos vamos. Todos nos nutrimos de ella, tomamos de ella y al final vamos a parar a ella. Cuando estamos en esta encarnación, en nuestra encarnación, tenemos que conectarnos con la existencia y el sentido profundo que tiene todo lo que está vivo. Así, en Lamas, la Tierra toda está abriéndose para mostrarnos sus primeros frutos. Reverenciamos estas cosechas, damos gracias y tomamos para nutrirnos. Los sábats como fiestas estacionales representan esta ciclicidad perpetua de la Madre Tierra y como todos y todas estamos interconectados. Todos los sábats como fiestas estacionales representan esta ciclicidad perpetua de la Tierra. En esta época, la diosa se muestra con la vida de la Madre Tierra. Ella es como una mujer con todos los poderes de la maternidad, la fuerza de sostenimiento, la fuerza de contención. Ella es la Madre de todos y de todas. La Madre Tierra tiene muchos nombres dependiendo de las culturas, las religiones y los caminos en los cuales se le venere, se le reconozca o adore. Ella puede ser Abundancia, la diosa Fortuna, Demeter, Gaya, Pashamama, Lakshmi y muchos otros nombres antiguos y muchos otros nombres no tan antiguos y quizá unos muy conocidos y quizá otros totalmente desconocidos. Sin embargo, ella va más allá de un nombre, porque ella es más allá de los nombres. Ella es la Madre Nutricia, el arquetipo que nos sostiene a todos y a todas. Cuando digo arquetipo no me refiero únicamente a ese concepto que tiene que ver con la psicología individual y la psicología colectiva o profunda. Me refiero a toda esa matriz energética que sostiene el sentido y la existencia, de la cual todos y todas somos parte. En este tiempo tenemos que abrirnos al sentido de la abundancia y por qué todos dependemos de la Madre Tierra. En algunas culturas la diosa Abundancia, en su manifestación, pues más abundante y es una forma de abstraer un concepto espiritual muy complejo. Esta abstracción de que todo lo que nosotros vemos es el regalo de la existencia, a veces no lo tenemos claro. Entonces estas formas y símbolos nos permiten conectarnos con esta profundidad espiritual. Ella no tiene que estar únicamente en las imágenes o en las estatuas, ella no está ahí, nunca ha estado ahí. Son únicamente formas para entender, formas para que nuestra mente pueda abstraer, inspiraciones, eso son todo. Ella está más cerca de la Tierra. En nuestros cuerpos, en el agua, en el fuego, en el viento, en todos los elementos, en todos los seres vivos, sintientes y que nosotros consideramos no sintientes. Ella es la Madre Maíz, una espiga abierta de trigo. Ella es toda la existencia que nutre, que sostiene. Te has puesto a pensar qué es lo que sostiene tu vida, cómo se sostiene tu vida, cuáles son los misteriosos mecanismos por los cuales recibimos de la Gran Madre Tierra todos los días alimento para nuestro cuerpo. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor, que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes, que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones puede unirse al ritmo del corazón de la tierra. Y así ser uno con su ritmo, que las estrellas nos guíen en las noches oscuras y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh Gran Espíritu, oh Gran Madre, oh Mujer Sagrada. En la tradición de la mujer sabia, en un inicio, la Gran Madre creó los cielos y la tierra y los mares y el todo y los pobló de todos sus hijos e hijas. Había animales, vegetales, plantas, hierbas, humanos, nosotros. Y todos tenían mucha hambre y ella les dijo amorosamente, coman de mi cuerpo que soy su madre y todos comimos. Después ella dijo, ahora yo me los comeré a ustedes y así siempre estaremos juntos. Y esto ha pasado hasta los tiempos presentes y pasará en todos los tiempos. Venimos de ella y vamos a ella. Entender en el amas esta interconexión y esta visión ecoespiritual de la Madre Tierra como la Gran Madre Nutricia es un punto muy importante. Hay algunas preguntas que tú te puedes hacer en este tiempo para meditar y reflexionar sobre cómo te contactas con la Madre Tierra. Una de ellas podría ser cómo te alimentas y cómo tomas de la Madre Tierra lo necesario para ser feliz, para ser pleno, para ser plena. Tomas de más, desperdicias, tiras, destruyes, depredas o tienes un consumo sabio, equilibrado, ecosustentable en donde respetas la integración con la Madre Tierra. Esa es una meditación muy importante, llena de una espiritualidad afirmativa, que no se queda únicamente en idealización, sino que nos realizamos espiritualmente y congruentemente con la senda de la Tierra cuando también nos hacemos responsables de cómo nos conectamos con ella. Sería absurdo reverenciar a la Gran Madre y tener usanzas totalmente contrarias a la ecosustentabilidad. Una meditación profunda que podemos hacer también es cómo nos conectamos con la abundancia. Abundancia. Abundancia no es un exceso. Abundancia es equilibrio. ¿Realmente tienes la capacidad y la abundancia para disfrutar lo que tienes? Porque puedes tener muchas cosas y no necesariamente ser abundante. Puedes estar rodeado de objetos, rodeado de satisfacciones y no tener la capacidad, la gratitud y el disfrute. Para esto es importante que cultivemos como si fuese una hierba sagrada, la gratitud. Si no hay gratitud, no hay disfrute. Si no hay disfrute, no hay plenitud y por lo tanto no hay abundancia. Gratitud al corazón de la Tierra, al corazón del cielo. Gratitud a todo lo que nos rodea, a lo que parece bueno y a lo que parece malo, porque todo tiene su sentido en nuestra existencia. Otra meditación, pensamiento, reflexión que puedes hacer en estos tiempos es ¿Qué tanto estás conectado con el otro, con la otra? Ellos son parte del ecosistema. No podemos ser entes aislados del mundo. ¿Cómo me conecto con todo lo que existe, con mis compañeros y compañeras, mi familia? ¿Es tiempo quizá de reobservar cómo me conecto con el otro? ¿Me conecto de forma correcta, sana, real? ¿O es una parcialidad, una hipocresía, relaciones tóxicas o destructivas? Todas estas relaciones, ¿por qué son importantes reflexionarlas? Bueno, porque son los frutos, frutos, así es, de muchos ciclos en los cuales hemos cultivado. Y entonces, tenemos que hacernos conscientes y queremos seguir cultivando ese tipo de frutos. Tus frutos son de discordia o de concordia. Tus frutos son de amor o son de miedo. ¿Cuáles son tus frutos? Ve tus frutos en tus relaciones. ¿Cómo eres tratada o tratado por los demás? ¿Cómo tú tratas a los demás? Esos son frutos. Entonces, nos hacemos conscientes, nos dejamos de victimizar. Y por lo tanto, podemos elegir, si estamos equivocados en nuestro andar, corregir la ruta. Y empezar a buscar nuevos jardines. Y en esos jardines, elegir qué queremos sembrar, qué queremos cultivar, qué queremos cosechar. Señora del fuego, señora de la tierra, madre agua, espíritu del viento. Señora del mundo de abajo, la que nos protege, madre maíz, semilla, flor abierta, árbol de vida, serpiente abismal. ¿O que era de mil soles? Señora del fuego, la que nos protege, madre maíz, semilla, flor abierta, árbol de vida, serpiente abierta, árbol de vida, serpiente abierta, árbol de vida, serpiente abierta, árbol de vida. Mujer sagrada, luna oscura, luna llena, luna creciente, luna menguante, útero de vida, profundidad oceánica. Mujer sagrada, abismo oscuro. Matriz eterna, cántaro lleno, mujer flor, mujer esperanza, mujer vacío. Cuna y tumba, señora de los mil rostros. Mujer sagrada, ¿verdad? Mujer sagrada, Dust. Mujer sagrada, arbol de vida, serpiente abierta, árbol de vida, serpiente abierta, árbol de vida, serpiente abierta, señalada, luna carne vacío. Mujer sagrada, ánora, luna de vida, serpiente abierta, naranja, árbol de vida, serpiente abierta. Gracias por ver el video.